¡Oh! ¿Realmente quieres hablar de Perú? Hey, hola a todos, hoy soy Getsu y estoy con otro gameplay de Uncharted. El capítulo anterior fue que quedamos en... donde poníamos el anillo en el codificador y nos mostraba la ruta de donde está más o menos... ¿Cómo lo dijera yo? Unas pistas para donde está el tesoro de las arenas. Bueno, entonces en estos momentos estamos en Francia o en Siria, no sé muy bien. Sí, en Francia. Bueno, y en estos momentos estamos buscando la entrada para la pista. ¿Cómo en las notas de Lorenz? Tienes que tener más fe en mí, Salih. A ver... No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa. Como una especie de tipo Tarzán. Muy bien. ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un enemigo. Y es como una especie de sátiro o algo así. Sí, sí me deja pasar por acá. Ah, listo, perfecto. Por aquí, cuidado. A ver... No lo sé, muchacho. Seguro estamos en el lugar correcto. Este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas. Me parece más del... Uf... No volviste a ser un lío o no salí. No tengo como una especie de linterna. Bien, Lorenz dice que el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se agregó después. A ver, allá está. Ya alcanza. Así. Pensé que de pronto me caía el vacío o algo así. A ver... Uh... Ah, parece incompleto. Que me caigo. A ver... Mira, Sally, tu primer coche. Oh, Dios. Es un álbum de 1947. Sí. ¿Qué es esto, señor mago? Muy mal gusto. A ver... Todavía seguimos por acá. El caballero que le pertenecía a este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, lo único que queda del castillo original es la torre de su homenaje y los jardines. Ah, listo. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlo. Estoy haciendo esto rápido, pues, porque ya medio me acuerdo de cómo era el camino de todo esto. Prueba esta puerta. No funciona. No podremos entrar así. A ver... ¿Yo a dónde me tiro? Al frente. A ver. Bacy. Sí. Sí, porque a veces el camino de este juego es como muy engañoso y se tira uno por donde no es y va a dar abajo. No quiero cortarlo. Eso, chico araña. Es el Spiderman de la nueva era. Enseguida vuelvo. Listo, abríle la puerta a Soli. Entonces, no sé. Ah, no. Yo pensé que eso se rompía. Ah, era eso. Ah, mierda. Ah, ¿eso duele? Eh, chico, aquí arriba. Está con cadenas. Muy bien, atrás. Le dispararé la cerradura. Asegúrate de que sea lo único a lo que le disparas. ¡Digue cerradura! Entonces, no he intentado como dispararle a Soli en ese, en esa parte. Allí encontraremos la antigua torre. A ver. No, este tipo no se ve. No, hombre, mira este lugar. Pensé que podía escalar por ahí y después allá, pero no. No, no lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. A ver, ayuda al señor Mostacho. Ah, bueno, entonces. ¿Por dónde es que era esto? Eh, ahí ya se me olvidó. No, no era por acá. No, no era por acá. Era bien... Ayúdame a levantar esto. Ah, ya. Perfecto. Bueno, al menos no me perdí como otras veces cuando la primera vez que veo el juego que me quedé casi como media hora o algo así. Ten cuidado allí arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. No. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. A ver, eso sí. ¡Hup! Tengo una idea. Ah, está tranquilo y yo haciéndole que es que con la palanca. Ah, listo. Perfecto. Y ahí me puedo montar allá al frente. A ver. Salta, hombre. Uy. ¿Estás loco? Cuidado. Esa cosa se está saliendo del techo. Calma, señor viejo Mostacho. Que donde se caiga esto hasta acá llega mi logro. Ve, es que es que logro trofeo. Es que soy con lo del Xbox. Logro de matar a 75 seguidos sin morir. Creo que... O trofeo o lo que sea. A ver. Voy a dar por acá. Sí, bájate. Eso. Listo. Sigamos. Uy, qué rico. Yo quiero palomitas. Ah, no. Un reloj. Un reloj de palomitas. Ya, a ver. Seguimos por acá avanzando. No. A ver. No tampoco. A ver. Ay. Ah, sí. Es por acá. Ay, la verdad que... Acá hay unas partes como... Malucas. ¿Cómo lo diría yo? Como malas. No son tan difíciles que digamos, pero son como más bien aburridoras, como son puzles y todo eso. Entonces, por eso digo que son más bien como aburridoras. Porque yo ya me lo sé. Entonces, por eso no quita tanto tiempo. Pero cuando uno trataba al principio de descubrirlo, se demoraba su buen rato. Igual a la del cuaderno de Lorenz. Debe ser esa. Genial. Gracias. A ver. A ver, a ver. Oh, qué bonita lámpara. O un jarrón, lo que sea eso. Sí. Ah. A ver. ¿Es por la ventana o...? ¿O volvió a la misma parte? Ah, no, no. Sí, es por acá. Pues eso creo. Parece que podemos pasar por aquí. Sí, vamos. Tiene superfuerza. Reino es humano. Es un alien. A ver, esto... Ah, este sí es otro puzle. Que es... Tratar... Tratar de abrir esa chimenea. Entonces, la cosa es lo siguiente. ¿Dónde están los divos de los caballeros? A ver. Pero cuántas páginas no había pasado yo. Ah, listo. Creo que ya me va a llegar. Perfecto. A ver, el del escudo. Tiene que estar mirando el hacha. El del hacha, el del escudo. A ver, el del hacha es el lucero del alba. Es un estoque. A ver. Esta tiene que estar mirando al del hacha. Y el del hacha tiene que estar mirando el del escudo. Listo. El lucero del alba... Al escudo. Un hacha, un escudo, una espada y un lucero del alba. Como los que están en esta sala. A ver. Y este lo movemos acá y creo que se abre. Sí. Listo. Perfecto. Sí, ese es uno de los más facilitos puzles que hay. El más complicado es el que sigue. Creo que es el de unos cuadros y todo eso. Uno, dos y tiro. O uno, dos, tres y tiro. Solo tira. Bien. Uy. Nate. O sea, cae como tres pisos y no muere. Pero todo por donde pasa o algo. Se daña, se pudre. Algo tiene que pasar donde está Drake. O lo más raro. Y a ver... Ah, y no pude subir el video de... Creo que de ayer o antier. Porque como me tocó ir a la universidad, entonces por eso no lo pude subir. No tenía tiempo de grabarlo y hacer los trabajos. A ver. A ver, hombre, tu cabeza. ¿Qué mierda? Jajaja. Eh... Bueno, al menos trata de tomar agua o algo. Hidrátate. A ver. Mante pulsa para agusión. Ah, listo. Hombre, ahora es que te ahogues. En un mar verdoso. A ver, no era para acá. Ah, sí. Oh, estamos bailando, güey. Je, je, je. A ver. No puede saltar. Ah, sí, salta. ¡Salta! Y a ver. Seguimos. Sí, de pronto puede haber una salida. Ah, sí. Ah, sí, acá es la parte donde aparecen como 40 o 50 enemigos. Pues, sí, soy un poquito exagerado, pero sí aparecen bastantillos enemigos. Hacia atrás. Hacia atrás, chico. Ah, ya me está haciendo quedar mal. Ah, je, 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 je. ¿Por qué no quieres...? Vamos, al frente. Al frente. Al frente, coño. Casi que no. Súbete, súbete, súbete. Uy. Casi que no quería subir, estaba renegado el Drake. Yo no subo por nada del mundo. Mira, todos son calvos. Parece como si uno estuviera jugando Hitman. A ver, ¿con cuál era? Si era con... Ahora con cuadro. A ver. Uy, se ahogó. Listo, a ver. Si es de acá disparo. Pum. No creo que me maten. A no ser que sí. ¡Ay, sí, sí, sí! Este tipo tiene... Vamos, tipejo. Pelea. A ver, eso era como una... Este tiene una recortada. Hay que tener cuidado. Sí. Sí, antes de que me explotara ese carro en toda la cara. Por acá. Esta es la que ya estaba buscando. La K-47. Bueno, no es que sea la mejor arma de todas, pero... Al menos servía más que esa... Que la escopeta. Otro tipo con escopeta. Ya. Cállate, calvo. Ese calvo no quiere que le den la cabeza. Listo. A ver, ¿cuántos calvos y cuántos más faltan? A ver si la logro. A ver. ¡Uf! Eso sí estuvo épico. Quedó guardado. Bueno, a ver si es verdad. Es como... ¡Oh! La cosa más épica que haya visto. Pero algo es algo y nada es nada. Estúpido calvo. Vente. Yo te he feito esa cabeza. Sí. Se la afeité. Una afeitada al ras. A ver. Ay, no me jodan. ¿Dónde? ¿Arriba? Ah, ya lo vi. Uf. Casi mató al calvo. A ver. Tómalo tuyo. Tómalo tuyo, chico. Ay. Sí, parezco borracho. Uf. A ver, toca al vito. Listo. La mejor parte es cuando te dan ya el sniper. Que ahí sí empiezas a volar cabezas y todo eso. Sí, me pueden montar a ver. Creo que acá con granadas o no sé. Quiero granadas. A ver. Eso. Ahora es que el golpe no me lo valían primero. Dando que le pegué primero. Ah, sí. Son granadas. A ver. Te he impulsado. L1. Ah, listo. Ya, es que me... Como que me envista la tecnología. A ver. Si el video queda muy largo, lo paro y sigo en el próximo episodio acá con esto. A ver, puedo tirar una granada. Ah, listo. Ahí les va a ser regalo. Ay. ¿Cómo es que me rebota? Ah, no. Yo pensé que me había rebotado contra esa... Contra esa parte de acá arriba. Es que era imposible que me rebotara. Me hubiera cabreado mucho donde me hubiera rebotado. A ver, yo ayudo al señor Mostacho. Señor Mostacho, voy al rescate. ¿Dónde está? Muérete tú, estúpido calvo. Trágate esa granada. Uy, todos dos. A ver qué necesito. Necesito el... Eh, pero... Ellos ya saben como que cuando le estoy apuntando. ¿Qué pedo? Que les apunto y se... Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera manejo mira láser y ya saben cuando le estoy ahí apuntando. Parece que Marro ha traído un maldito ejército. Ahí les va a ser regalo. Este quedó como en plan de... Oye, me voy a esconder. Pero de apetitico. Ya, cálmate. Él como que... Oh, me cubro acá de una granada que me tiraron a dos centímetros. Eso le di como en el cuello. A ver. Ahí te va otra. Se la tiré por debajo de los websites. Y tú, calvo. Quédate quieto. Quédate quieto, calvo. Yo creo que le... Le di perfecto ese tiro porque le di a la capucha. No puede ser posible. No la vayas a coger que te estalla en la mano y ahí sí... Hasta acá llega el video. Ah, no tengo más granadas. A ver. Estúpido calvo. Uf. O sea, se murió. Lo levanté y como que... Medio cayó así en plan de pluma y murió. O sea, a veces tienen la más lógica de todo este mundo. A ver. Sí, le hice la vasectomía. A ver. Yo también tengo un arma más grande que la tuya. A ver, murió. Cállate. Pues está haciendo el sonido de como caen a veces y se mueren. Listo. No es que hago remunición, sino es que me gusta darles en la casa, porque ya no desperdicio tanto y me demoro menos. O no sé si me demoraré más. Por aquí. A ver. No, por acá no es la puerta. Y esta persona no puede correr así en plan de... Ayúdame con esta puerta. De Call of Duty o algo así. A ver, rápido. Muy bien. Listo. Todavía tengo mi arma. No estoy seguro. ¿Por qué no intentamos bajar? Sí, algo me llamaba. Me decía que era por acá. No sé. A ver. Y otra vez el renegado. Todo eso por un tesoro. Pensé que era el camino. Pues el camino por allá. No sé. A ver, me devuelvo. Y... No, no hay nada. Era solo para un tesoro. No, me jodan. Así. Por acá es. Bueno, ya saben la ubicación de un tesoro. Es que no digan... No, Suikitsu no sube nada. No sube... No sube de la ubicación donde están los tesoros. Es uno de los de Talbot. Era. Pero es imposible. Recién llegaron aquí. Sí, pero ¿qué pudo haberle sucedido? Tengo idea. Pero no me gusta nada. Voy a hacer algo por si se convierte el zombie. Porque la primera vez que veo uno verde. Listo. Son en contra de los zombies. Es que me caigan mal. Si no que... A ver. Esto está en el cuaderno. Listo. Perfecto. Tres como... Cuatro N's. ¿Hay algo sobre esto en tus notas? Sí. Tres X de esos palos. Dos X y tres N's. Entonces es así. Parece que hay un orden para los símbolos. Un patrón a seguir. A ver. Tan, 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 tan. Prepararé aquí para no pisar como incidentalmente. Buena idea. Dos. Tres. A ver. Listo. Son cuatro. No. Allí tres. Nada. Ya la cagué. A ver. Otra vez. Sí. No me digas. No, no era por acá. Ah, eran las X. No me acordé que eran las X. Putas X. Entonces era como iba. Siguen. Tres X. Cuatro de estas. Dos X. Y tres de estas. Sí, qué pelotudo. No me acordaba que eran... Que eran las X. Y la estaba haciendo al revés. Sí, lo descubrí como a la media hora. Ok, no. Pero bueno. No, ya que no... Ya que pedo con que nos alumbres y ya pasé. Parece una especie de laboratorio, ¿no es cierto? Ey, un poco más de luz, Salí. Perfecto. A ver, tiene una candela y no hayan torchas como... Sí, sí, mira que hayan torchas. Salí, deja de ser pelotudo y... Que hasta la candela. Un segundo. ¿Este lugar no te recuerda algo? A ver... A la oscura guarida de Marlow, ahora que lo dices. Salí este... Salí este es el laboratorio de John Dee. Llegaron hasta acá, en Francia. Debe haber seguido las pistas de las cruzadas, como lo hizo Lawrence. ¡Ey, mira esto! Escritura sabeana de nuevo. ¿Pero qué son estos símbolos? Parece que trataba de descubrir algo. Aquí hay una especie de mensaje escrito en enoquiano. ¿Crees que puedes descifrarlo? Lo intentaré. ¿De qué lado? Del otro. ¡Me estoy perdido! ¡Ah, ya! ¡Vamos, nene! Empuja con todas tus fuerzas. Bueno, pero mira eso. Como si hubieras comido bastante potasio. Sí, no falta que me tire y me mate. Como otras veces que lo he hecho. Está escuridado y no veo un carajo. Ah, mucho mejor. Sabes, un día de estos vas a tener que empezar a cargar tus propios ósforos. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿qué pedo? Soli, yo no fumo. Parece que realmente querían mantener algo afuera. O adentro. Ven, dame una mano por eso. Ah, ¿pero qué carajos? Todo es una mano, pues. Si quieres, te la preso o me la corto y te la doy. Ah, está el que yo digo que es el como el más... Para unos es como más difícil, pero para otros puede ser el más fácil. Porque toca ubicar las tres de estos en eso. Ay, ¿cuál era el...? Exacto. Veamos. A ver, dice así. Parece que intentaba resolver esto, pero no llegó a terminarlo. Sí, este debe estar en... El caballo debe estar como en esta punta. A ver. Si no estoy mal. ¿Qué es esto? A ver. ¿Un juego medieval? No. Muy elaborado. Sí. A ver, el caballo, el caballo, el caballo... Tiene que estar acá arriba. Seguramente escondieron la tumba. Sigue buscando. Según el cuaderno. Él aquí la... Tiene que estar... En... En este lado de acá. A ver. ¿Qué es lo que sigue? Eso es como un león. El... Sí, el águila. Ah, listo. Perfecto. Ahí está. A ver. Creo que este... Terreno debe ir acá. Y el leoncillo. Tiene que ir como... Por acá, más o menos. No, dónde es que era. Ya me perdí. No, a ver. Ah, ya me acordé dónde... Dónde iba el coso este. No, el de arriba. Hacia arriba, hacia arriba, chicos. Hacia arriba. Este iba acá. Sí, perfecto. No me acordaba. O si no, hay como... Creo que una especie de pistas. O sea, casi lo iluminas, ¿sabes? Hacia este... Borde así. Y allá hay otro. Pero como me había medio acordado ahí... De cómo era este puzzle. Entonces por eso lo hice muy fácil y rápido. A ver. Esta es. Sosten esto, por favor. Claro. Para los que se pierdan, les queda como una especie de guía a ese puzzle anterior. Mira. Es una especie de amuleto. Hay algo escrito aquí. Vas a hacerlo encima de Lancelot, ¿eh? Ajá. Esto es tan sabiano. Ajá. Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí. Justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí. De hace tres mil años. En este tiempo es que no había cámaras o qué. No sabemos dónde buscar. Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria. Sí. Y que Cotter y Chloe la puedan encontrar. Chico, porque en vez de dibujas se pueden tomar fotos o impresiones o no sé. Saca el arma, chico. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Ven por mí, Harris. Qué milagro que no es ne... Que es que es calvo. Tu amigo no piensa lo mismo. Al menos esto es usar un chapú contra la calvicie. ¿Qué es eso? Oh, Dios. Ah, esta es una de las peorcillas partes del juego con ellas aranitas. Se parecen como en las de la película de la momia. Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. Qué pendejo. No. Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca. No me dejes. Rápido, chico. Tenemos que encontrar una salida. Por acá hay una salida. Vamos, chicos. Si no, eso me muerde. Ayúdame. Me muerde o me mata o me pica o lo que sea. Ayúdame, Soli. Ayúdame. Ayúdame. Uf. Listo. Y a correr se dijo. Corre que te alcanzan las arañas. Debemos irnos. Vamos. La. Uf. Estoy en gris. Uf. Por levantarte casi me matan. Estoy corriendo, estoy corriendo. Ay, fucking arañas. O escarabajos o lo que sean. Pero ahí se ven como si fueran arañas. Vamos, chus. ¿Qué es todo eso? Es una cantidad enorme. No, haber traído un anti-insectos o algo así. Un spray. Bien. No tienes ninguna. ¿Y yo? A ver, no. Date vuelta. Yo tampoco. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Bien, ¿no? Volvamos a entrar ahí. Sí, es una buena idea. Muy bien. Tenemos que encontrar una salida. Sí, estaba alto. No soy suicida ni nada por el estilo, pero... A ver. Vale, esto acá me puedo ir por acá. Veré si puedo encontrar un camino. Rápido, antes de que se caiga. Las cosas se tienen que ir. Lo sé, lo sé. Uff. Eso fue como suerte. Tal como lo planeé. Ahora tenemos que encontrar cómo bajar. Ella, hay un momento. Aguanta. Shh. Hácila el ninja. Que no quede nada. ¿Qué mierda están haciendo? Créeme en todo el maldito lugar. Oh, no. Sally, tenemos que salir de aquí. Agh. ¡Qué me distrae! Agh, mierda. Eso no está bien. ¡Destruyanos, Sally! Y acá empieza la parte de pica. Desde el infierno. ¡Mierda! ¡Adiós, chico! ¡Uff! ¡Granadas! Le quebré el cuello, a ver. Ayúdale, ayúdale. ¡Vamos, deprisa! Pugil implacable. Ay, no me jodan. Pero por todas las... ¡No, no me mataron! ¿Por dónde coño me están disparando? ¿Y tú por qué no me ayudaste, mostacho? Ahí perdí el trofeo en los 75. Me va a tocar hacerlo más adelante. Estúpido mostacho. Por aquí. Le daré un impulso. Yo no confío en ti. Vamos. ¡Maldita sea! Te dejaré acá. Que te quemes. Estamos atrapados. Tiene que haber una salida. ¿Por dónde? Yo no me... ¡Ay, Dios! Estos fastidian que da miedo. ¡Por aquí! ¡Sus! A ver. Sí, yo soy tan rudo que... Me salto las... Las escaleras. No me jodas, casi me quemo. ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Tú puedes, cuerito! ¡Cuidado, amigo! No, como es que me matan ahí. ¡Maldición! O sea, me están dando desde todos los lados. ¡Ay! ¿Por qué no te quemas? ¿Por qué no te quemas? ¡Quémate, chicos! Estamos peleando en el fuego. ¡Eh! No me querían valer el triángulo. ¡Uf! ¡Y lo quemé! ¡Quema tu calva! ¿Y no me dieron trofeo por... Por derrotarlo sin que me... ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Ayúdame! ¡Calvo! ¡Eh! Digo, mostacho. ¡Ahí les va esa! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y no estalló la granada! ¡What the fuck! ¡Dios mío! ¡Una granadinha! ¡Toma tu granadinha! ¡Ve, por acá había una granada! ¡Ah, listo! Dos veces estaba cerca la muerte y una en la primera me mataron. ¡No, mejor! A ver, chiquillo. ¡Ay, tan cerca! ¡Ah, bueno, por acá! ¡Ah, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Mar de llamas! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Sale! ¡Estoy atrapado! ¡Ayúdame a salir! ¡Abajo! ¿Pero qué es esta mierda? ¡Eso es! ¡Gracias! Le pegué todos los tiros y eso de mierda se movía, que daba miedo. Sí, yo creo que... Sí, yo creo que da para terminar el capítulo. ¡Salta! ¡Vamos! ¡Eso! La otra vez creo que me morí fue en esa parte. No me acuerdo. ¡Es que este juego es fascinante! Por la acción que tienes que me encanta. ¡Muy bien! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete, mostacho! ¿Pero qué, Drake? ¿Eres tonto o qué? ¿Es que te haces? ¿Cómo es que te subes ahí y él apenas está subiendo? ¡Trépate! ¡Trépate! ¡Eso! ¡Tírate por la ventana! ¡Uy! ¡No! ¡Casi me cae una bañera en la cara! ¡Son ellos! ¡Este lugar se está viniendo abajo! ¡Eso es la K-47! ¡A ver! ¡Sip! ¡Fallé en Daja Ball! ¡Uf! ¡Sí! ¡Eso es una calva! ¡No! ¡Tocó! ¡Eras la calva protegida! Que no te logré dar en toda la... ¡A ver! ¡No! 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 ¡No me disparen, por favor! ¡Estoy muy herido! ¡Uf! ¡Casi me matan! ¿Cómo es que ese tipo me suelta una granada? O sea, en plan así como que... ¡Si nos morimos, nos morimos los dos! ¡Uf! ¡Hay una escalera! ¡Vamos! No sé si el trofeo ese de matar 75 seguidos es de oro o qué, pero... ¡Vamos, Ali! ¡Aguanta! ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre como si tu vida dependiera de ellos, chico! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Ahora es que hay tubos de caiga con ustedes dos! ¡Ah, diablos! ¡Ah, diablos! ¡Eso estuvo cerca! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Nada grave! ¡Vamos! ¡Sólo dame un segundo! ¡Parece que siempre olvidas que te llevo 20 años! ¡Ah, vamos, Ali! ¡Eres fuerte como un toro! Además, ¿cuál es la prisa? ¡Piensa que estamos allí! ¡Casi estamos! ¡Ja! ¡Ja! Debo decir que me perdí. Recuérdame una vez más. ¿Por qué hacemos esto? No, 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 no. Si se viene uno de tus discursos de estoy muy viejo para esto, vas a tener que disculparme. Nate, estos tipos no están jugando. Sí, claro. ¿Qué entonces? ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? Nadie está hablando de eso. Deja de actuar como si estuvieras listo para tu propio funeral, ¿sí? Escucha, niño. Te cuidé las espaldas 20 años. No voy a ningún lado. Obviamente. Solo quiero asegurarme de que hacemos esto por los motivos correctos. Tu orgullo está tan metido en todo esto. Te está haciendo imprudente. Te enseñé mucho más que eso. Vas a hacer que te maten. ¡Ah, demonios! ¡Ja, ja, diablos! Terminaremos todos muertos. ¡Oh, no! ¿Qué? Cater y Chloe. Sal y si nos siguieron... Seguramente nos siguieron también. Tenemos que avisarles. Y llegar a Siria rápido. Espero que recuerdes dónde dejamos el coche. Porque mi mente está en blanco. Bueno, y esto es lo más rápido que he visto en mi vida. Viajé a Siria en menos de un minuto. No, a mí no me vengan con ese pedo en la noche siguiente que vi en la otra escena que llegaron a Siria y no sé cómo. Todavía no pude levantar ninguna. Algo está definitivamente mal. ¿Cuánto falta para que abra este lugar? Tenemos un par de horas antes de que los buses aparezcan. Bueno, apurémonos. Cortaron la cadena. Entonces, sabemos que no somos los primeros. Mientras Pablo y Talgo piensen que estamos muertos, podemos sorprendernos. No lo olvidemos. Bien. Entremos a escondidas y averigüemos por qué tienen a Chloe y Cater. Si aún los tienen. Vaso medio lleno, salí. Solo digo que estos tipos no parecen de los que toman reyes. Por ahora pensemos en el mejor escenario posible, ¿sí? Rescatamos a Cater y Chloe y los cuatro salimos sin que nos vean. Sí, claro. Salimos sin que nos vean. ¿Puede pasar? Listo amigos, ya está acá el video de hoy. Espero que les guste la IFA y esta fue la parte 4. Y si les gusta como guía, lo pueden utilizar como guía o algo. Y si quieren más videos, por favor se suscriben. Muchas gracias y hasta luego.